Amigos, no podré vencer de esta vez Kiko, lucha, tú puedes superar esto Jeje, me vienen mis recuerdos Adiós, amigos Kiko, desiste Kiko, Kiko Kiko Vámonos Kiki, ya es hora Adiós, muchachos Cuídense mucho Los extrañaré mucho Y los estaré esperando No hay pido, doña Chanchuda Ahorita hacemos otro Pero mi tesoro No hay pido, doña Chanchud No hay pido, doña Chanchud No hay pido, doña Chanchud No hay pido, doña Chanchud